Está ya en comunicación Nicolás Kreplak, es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias Nicolás por esta comunicación, que hace mucho que queríamos hablar con él, porque la verdad que todo lo que veníamos viendo en esta escaladita, ya es para decir, bueno, 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 atención. ¿Viste cómo hacían en la cancha de River? Atención. La voz del estadio. Ahora, la voz del estadio, eso sí, me equivoco, Ministro. ¿Qué tal, cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por esta nota. Están subiendo los casos, han subido, la parte mínima que tuvimos en la Provincia de Buenos Aires, que fue al principio de octubre, eran 330 casos y hoy tenemos 970 casos, es decir, ha subido al triple, estamos más o menos en el 8% de lo que fue nuestro pico máximo. Nuestro pico máximo fue de 12.000 casos por día en la provincia y hoy tenemos cerca de 900. Así que está subiendo, no es todavía una situación de alta cantidad de casos, pero yo quiero reflexionar un poquito de por qué, creo yo, que está subiendo para que todos pensemos un poco, ¿no? Claro. Acá tenemos todos distintos textos, teorías y enfoques con respecto a los por qué, ¿no? Flavio dice, como... Sí, yo creo que como se está muriendo menos gente y para mí el miedo es siempre la muerte, yo escucho que cada vez, no escucho como antes, en una época, Mariano, no quiero ser... Veníamos acá y toda la semana vos mandabas saludos a gente que se moría. Tremendo, tremendo. Estamos en verano, estamos en verano, estamos viendo el invierno de Europa. Y dijo, pará, y dijo la doctora Cohen, no, 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 Cohen no, ¿quién fue el que dijo? Tiene que agarrar esto a todo vacunado, ¿viste? La mayor cantidad de gente vacunada. Cámara, cámara, ¿viste? Que nos agarre cuando vengan al invierno, que nos agarre a todos con la tercera, ¿viste? Ah, con la tercera. ¿Vos opinás así, Nicolás? No, no, tal cual. Yo creo que las razones por las cuales está subiendo, una es, tenemos la variante Delta. Es contagiosa. Hoy casi todo lo que tenemos es variante Delta, cuando no la Omicron, que es más contagiosa. Así que ya hay primero una tasa de transmisibilidad. Segundo, diciembre. Diciembre es muy complejo. Todos tenemos, sabemos, encuentros, reuniones, hay alta medida como nadie. Ahora, si en esas reuniones y encuentros no nos ponemos el barbijo, las hacemos en lugares cerrados, porque además como empezó el calor, lo hacemos en lugares cerrados con aire acondicionado. Y eso está mal. Es un problema, hay que hacer en lugares abiertos, que se ventile. Sí, es verdad. Y hay que usar el barbijo, hay que hacer distanciamiento. Y vienen las fiestas y pensemos, esto va a ser peor para las fiestas. Y yo creo que ahí tengo una propuesta, incluso, que les quería plantear a ver qué piensan. A ver. Si cada uno de los que va a ser, que los que se encuentran con la familia en las fiestas, dicen, yo no me voy a encontrar con nadie que no esté vacunado. Entonces cada uno le pide que a su familia se vacune, que lleguen a la fiesta vacunados. Porque vacunarse reduce la posibilidad de contagiarse a uno, lo grave que le pueda afectar la enfermedad a uno, pero además la posibilidad de contagiar a otros. El que está vacunado tiene menos replicación viral y contagia menos. Por donde lo mire, lo vimos por el lado de los curas del cristianismo, por el lado de los evangelistas, por el lado de los sanitaristas, por el lado del sentido común, lógico, de un tipo que no es ateo. Es cuidar al otro. Claro, pero perdón, puedo discrepar con el doctor. Por supuesto. Sabe que me suena, doctor, un pase sanitario familiar. Y es complicado eso, porque vos le decís, che, mirá, sos mi primo, no entrás porque no estás vacunado. Me suena rarísimo, igual que el cura de ayer. Diciendo, vos no podés entrar a la casa de él porque no está vacunado. Me suena raro. ¿Dijo eso? No, yo le estoy poniendo el nombre de un pase sanitario familiar. ¿Cómo le vas a pedir un pase sanitario a tu hermano? No, bueno, está... Bueno, pero si tu mamá es grande se lo tenés que pedir. A ver, a ver, a ver. No, que tenemos un tiempito hasta las fiestas. Pensemos, ahí, por ejemplo, en la provincia nos pasa una cosa, que pasa en todo el país en términos generales. Tenemos cerca del 85% de la población con la primera dosis, pero el 72% con la segunda dosis. Hay un grupo de gente que no es antivacunas, que no se dio la segunda dosis. No, 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 no. Todos los amigos de mi hijo, te lo digo. Eso es a los que hay que apuntar, Mariano. Hay uno que dice que dijo, ¿y por qué no va? Ya está vacunado mi viejo, yo ya me di la primera. Mariano, a esos hay que apuntar. Los que son antivacunas son antivacunas y no vas a poder hacer nada. A esos, pibes, no son antivacunas. Por eso, pero a eso voy. A eso apunta Nicolás, a decirle a los pibes, no, dale, date la vacuna, porque si no nos podés pasar la fiesta con tu abuela. No sé por dónde entrarle. A lo mejor la fiesta con la abuela no lo calienta, pero si lo calienta, está en el boletín. Es una tarea del Estado que hagan las necesidades. No, si no hablemos, que vayan a buscarlo. Que lo vayan a buscar donde están. Ministro, pueden llevar, por ejemplo, pueden llevar los operativos de vacunación a las estaciones de trenes. Hay mucha gente muy humilde que realmente no va a vacunarse por ahí la segunda dosis porque pierde el día. Entonces, por ahí le pueden dar en las estaciones de trenes, en el Roca, en el Sarmiento, en el Belgrano Norte, en el Belgrano Sur. En cualquiera, en el Urquiza. ¿Están buena la idea? Están buena la idea que la estamos haciendo hace como seis meses. No, 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 pero yo no, 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 pero espera. Uy, te cargó. No, en las cabeceras, estoy diciendo. Por ejemplo, donde vos pasás, la sube. Y le empezás a preguntar. Sí, en las estaciones. Sí, pero no hay, tiene que ir a buscar la gente. Está diciendo que no están haciendo. Pero vos tenés que ir a buscar la gente, no tenés que ir a buscar. Quirme, Lanús, Provencio Varela, San Martín. No, yo he ido a hacer la nota, pero que sí he ido a hacer la nota en la provincia. Pero yo te digo, en Capital, en la cabecera de Capital. Pero en Capital, ¿qué tiene que ver si el hombre es de provincia? No, pero si trabajan en conjunto. Ah, el AMPA. Es el AMPA. El AMPA y la gana de comer. Jorge, Juan, es buena la idea, ¿eh? Crepla, yo te invito a trabajar con Quiró muy bien. O sea, ustedes laburan juntos. Yo lo invito con Misotti. Y bueno, lo hacemos. Pero, y lo hacemos casa a casa. Hemos hecho, tuvimos colectivos. Tenemos colectivos que son los vacunabús. Sí, sí, sí. Los vacunabús. Las ideas de provincia laboral. No, están agotando todo el... Están agotando todas las cosas que llegan al pasaporte, ¿verdad? Ahora, Nicolás... Están agotando todas las cosas hasta que en un momento te digan, bueno, hermano. Obvio. No, pero pará, ustedes deben tener medido, Nicolás. Deben tener medido por qué no van esos que no van. O sea, porque nosotros acá decimos, no, no, los pibes porque creen que ya están con una. Que, en total, mi abuela ya tiene las dos, mi vieja tiene las dos. Pero, ¿tienen medida cuál es la respuesta por la cual esos que no son antivacunas? Porque vos dijiste algo muy bien. Si se dieron las primeras es porque no son antivacunas. Sí, señor. ¿Por qué no van a darse la segunda? ¿Lo tienen medido? ¿No será porque no hay? Sí, hay varias cosas. ¿Cómo? ¿No será porque no hay? Vacunas hay. A ver, yo recibo de mi empadronamiento, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires, no en la provincia, ¿eh? Digo, mi mujer está vacunada ya en la tercera dosis. Es mucho menor que yo. La mamá de Willy llegó a la tercera hoy. Yo no estoy vacunado. Venite a la provincia, chiche. La tercera dosis o el refuerzo. Venía a conocer la provincia, chiche. Venía con la disponibilidad de vacunas que tengamos. Date una vuelta por la Argentina, chiche. Veníte al conurbano un día. Venía a Paloma. Venía a Paloma. Yo vivo en el conurbano. En el conurbano es que está en el libertador. No, mi documento es de capital. Te jodé. Pregúntale, pregúntale. No, no, pero vacunas... No, no, no lo voy a pedir. En serio, vacunas tenemos. Nunca voy a usar influencia. Vacunas tenemos y, de hecho, en la provincia tenemos vacuna libre. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga más de tres años te pueda vacunar. ¿Tres años? De lunes a lunes. Perdón, ¿y tú decís que yo de ciudad me puedo vacunar en provincia? Sí, a partir del 21 podés. Porque como pedimos el par de sanitario... Porque yo he ido en Pilar y me presenté para... Pero no te podés dar la tercera. Te vas a poner la primera. Bueno, la gente de la... No. Es cierto, es para primera y segunda. Ah, segunda libre. La gente de la comunidad. Primera y segunda libre. Y a partir del 21, si son de otro municipio, de otro distrito, podés ir. La primera y la segunda. La primera y la segunda libres. Che, yo también le había preguntado si lo tenían medido y no llegó porque Chiche siempre lo interrumpió. No, no, no interrumpió vos. Disculpa, Nicolás. Sí. Se ríe. Sí, Flavio, no. Lo hemos estudiado y hay varias cosas que interceden. Hay algunas cosas que parecen absurdas. Y les digo en serio, y esto quizás me pueda ayudar incluso. Hay gente que no se la quiere dar porque se circuló mucho que te hace mal la vacuna, que te voltea, que te deja un día que te sentís mal. Claro. Entonces la razón por la cual no se vacunan es porque lo dejan para mañana. No es que no se quieran vacunar. Es decir, ya voy a ir, pero justo hoy no puedo porque me siento medio mal. Y la verdad que están menores. Pero hay gente que, un tipo que es cartonero y que tiene que empujar un carro de mil kilos. Ah, bueno. No quiere perder el día porque es la ita para comer. Y no quiere perder el día siguiente porque le va a doler el cuerpo y tiene que seguir empujando el carro. No parece la chica a los humildes. Pará, evita. Bueno, pero es así. Pará un poquito. Pero mira, ya me empezaron. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Recorra la calle. ¡Hala! Lo que está pasando. La recorro hace 30 años todos los días. Chiche no vale, ya le es que ir, la verdad. No, Chiche también. ¿Cómo que no? Me quedaba una duda con respecto a una... Dale, dale que cierro. ¿Por qué no puedo tener media hora? El ministro de Economía de Córdoba le pidió al Ministerio de Salud de la Nación dos cosas. Por un lado, que el pase sanitario sea para el transporte público. Y segundo, que hagan cuarentena los que vienen del exterior. ¿Qué opina de eso? Lo de cuarentena, los que vienen del exterior, lo hemos aplicado en la provincia para la delta. Lo aplicamos muy fuerte. Nos permitió atrasar la llegada de la delta de junio, que fue el primer caso, hasta octubre, cuando liberamos de esa restricción, básicamente. Ahora, hacer cuarentena tiene que ir de la mano con reducir la cantidad de personas que pueden ingresar al país. Porque uno no puede hacer cuarentena efectiva si ingresan decenas de miles de personas por día. Así que tienen sus pros y sus contras. Lo hicimos para poder vacunar. Y en ese periodo, en julio, agosto y septiembre, lo vacunamos. Y se llama un avión por día. Y funcionó. Entonces, debería haber una cosa con el tema del pasaporte sanitario. No, tendríamos que llegar a un acuerdo preparado. Un tren del Sarmiento que trae mil infectados. Y eso no puede evitar. Por eso debe haber pasaporte sanitario para el transporte público. El Sarmiento, el Michel, el San Martín. ¿Qué creen? La gente viaja así. Pero hay que tener... No, lo que decir, para no llegar a eso, para no llegar al pasaporte sanitario, tendríamos que llegar a una cosa... A una previa. A una previa, que es como hacen... Una estación previa. Yo creo que sé lo que hacen ellos y lo que hacen, yo qué sé, Vicente López, sé lo que hacen los que son amigos. ¿Viste? Atacan, 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 atacan y tratan de que la gente se vacune. ¿Viste? Que los chicos, no sé por dónde entrarle. Y a la puerta de los boliches. Como hacían en Israel, te regalamos dos cervezas a la puerta de los boliches. No, la verdad que no sé, porque hay que sentarse a poner ideas. Pero me pasa que tampoco podés tomar alcohol si te vacunas antes de entrar a los boliches. Pero a los boliches no se puede entrar si no tenés las dos dosis de vacuna. En Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. ¿En dónde? ¿En qué boliche? Dejate escolar. ¿Sabés qué? En José de Unzuere no vas a poder entrar sin dos dosis. Chicos, la norma está para cumplir. La dosis de Fernández, escuchá. Entonces, el tema es buscarle la vuelta para tratar de no llegar al pasaporte sanitario, porque a lo mejor puede ser una actitud o una medida antipática. Entonces, habría que agotar todos esos dos millones, no sé cuándo son dos millones, que no van, ¿viste? Y no se vacúen, no se dan las... No sé, es mucho malo que no van, ¿eh? ¿Viste? No, bueno, pero ya lo hicimos eso. La verdad que ya hicimos eso. Buscamos por todos lados, fuimos a las escuelas a vacunar. Hemos hecho un trabajo. Lo sé, doy fe. Y la verdad que hoy nos corre el tiempo por delante. Porque tenemos un rebrote de casos ahora, que es importante, pero tenemos un problema muy grande cuando empiece el otoño y el invierno. Lo que está pasando en Europa, nos habla claramente que no terminó la pandemia y que en marzo, abril, vamos a tener una ola muy grande de casos. Y para que eso no tenga un impacto sanitario muy fuerte, hay que estar todo el mundo vacunado. Así que el pase sanitario empieza a... Hay que ir a la casa de la gente y vacunarla, si no, no salí. Hay que hacer eso y que para poder ir al restaurante, para poder ir a bailar, para poder ir a comer, se tienen que vacunar. Y nosotros los vacunan a tener. Por ejemplo, en la costa vamos a poner vacunatorios en todos lados y cualquiera que venga de cualquier provincia que quiera ir a la costa argentina e ir a comer a un restaurante, lo vacunamos. Yo me refiero a los que tienen una dosis que hay que ir a la casa, porque significa que no es que son antivacunas. Los que son antivacunas, ¿qué vas a hacer? No, 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 pero está bien lo que dice Flavio. Claro. El que no va porque se dio la primera, como dice Augusto, como dice Tartu, es pereza. A ese le voy a buscar la casa. A ese hay que decirle, loco, vení a ponerte la segunda ropa a la bola. Si te quedás un día tirado, bueno, te quedarás, ¿qué va a ser? ¿Cuánto es la cantidad de gente, Nicolás, que tiene la primera dosis y no tiene la segunda? ¿Cómo lo miren eso? El 72%. Mirá, nosotros tenemos, en la provincia tenemos 14 millones y medio de personas que recibieron la primera dosis. Y 12 millones y medio que recibieron la primera dosis. ¿Te faltan 2 millones en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo solamente? Y en el país te faltan como 5, 6. Y en el país la diferencia es, estamos en 82% en primera dosis y cerca del 71%, 70% en segunda dosis. Así que, más o menos, esto va a ser 6 millones, 7 millones. ¿Habrá algo de selección también? ¿La gente estará esperando alguna vacuna en particular? Espero que venga la tal... Bueno, pero ya sabés. Que quería la Pfizer en un momento. Bueno, los chinos, por ejemplo, la comunidad chino... Sí, sí, sí. No, eso también quedó. Hicimos un trabajo, un artículo, un paper, una investigación científica, que lo hicimos desde la provincia de Buenos Aires, lo hizo, también lo hizo la ciudad de Buenos Aires, lo coordina también la Nación, y se está publicando ahora en una de las revistas más importantes del mundo, donde demuestra que es lo mismo. Que combinar una vacuna, cualquiera de las vacunas que usamos nosotros, las combinaciones, o usar la misma vacuna dos veces, tienen la misma eficacia. Hay que tratar de ayudar a que la gente se saque de la cabeza esos mitos de que es tal vacuna o tal otra, porque la mejor vacuna que hay es la que te ponen. Ministro, yo te había preguntado antes el tema de si el pasaporte sanitario no debería ser tan bien para el transporte público. Es peor. ¿Cómo lo ven? No, prefierieron saber lo que lo opina. ¿Cómo se? ¿Es el que no ve? ¿Qué tiene que trabajar? ¿Parecen los trenes de la web? Me gustaría saber qué opina. Tienen 1.500 personas en un tren, chicos. ¿Qué están hablando? Bueno, estoy haciendo la pregunta. Perdón, perdón. Siempre le pregunta el ministro que parece importante lo que diga. No, a mí me parece que hay que entender muy bien para qué es el pasaporte sanitario. El pasaporte sanitario es para ayudar, estimular, a que toda la población se vacune. Los antivacunas no son ni siquiera el 15% que no se vacunó todavía en nuestro país. Son muchísimos menos. Así que hay que ayudar a que se vacunen todos. Cualquier cosa que nosotros hagamos en ese sentido, que sea de lo menos coercitiva, que se pueda en adelante, digamos, primero invitamos, invitamos muy seguido, vamos hasta la casa, bueno, se lo ponemos como regla para ciertas cosas. Y en algún punto, si fuera necesario, si la gente no se fuera a vacunar con todo lo que estamos haciendo ahora, hay que pensarlo esto. Hay países del mundo donde hoy es obligatorio. Hoy se está haciendo obligatorio en Austria, en algunos lugares de Alemania, se está discutiendo en muchos países más. Y la verdad que yo no sé si no es algo que tiene que ponerse en discusión en un futuro. Primero veamos si logramos hacerlo y llegar a toda la población sin esto. Yo pondría el loop, el rush que tuvimos, de no sé qué les pasó a ustedes. A mí, para mí fue un año devastador con respecto a la pérdida y a esa enfermedad. Hay gente que quedó muy mal alrededor mío y de mi familia. Muy, ¿viste? Era toda la semana, toda una cosa, todas las semanas compañeros del canal, ¿viste? Fue muy... Aparte fue un rush, fue pum, pum, pam, pum, pim. ¿Viste? Cuando volvimos de las vacaciones y todo. Y yo la verdad no quiero eso. No va a pasar. ¿Viste? No quiero. Y si la vacuna... No va a pasar. No va a pasar. Muy bien, Doc. No va a pasar. Muy bien, Doc. No sé si coincide el ministro, pero todas las epidemias... Está el doctor Sichero, perdón, Nicolás nos está viendo. Fernando Sichero, cardiólogo, una eminencia. Está aceptado por el tema con un abuelo, pero estamos hablando de este tema ahora. Tenemos una cierta diferencia de edad, pero hacemos la misma expertise que ser médicos, ¿no? Sí, señor. Las pandemias en todo el mundo no es de ahora. Toda la vida se acabaron por dos razones. O la gente se acostumbró a vivir con lo que le producía la pandemia, o el vector que producía la pandemia desapareció. La Omicron, como variante, es mucho más infectante, pero es mucho menos mortal. Y esto es porque el virus está replicando tanto que se está dando cuenta que hay mucha población, por suerte, vacunada. Es como cuando cortás un jugo de sobrecito. Y entonces necesita sobrevivir infectando más, pero no es tan voraz ni tan mortal como era en la primera etapa de la enfermedad. Así que si nosotros logramos que, pasando el verano, tengamos el 80% de la población con dos dosis, vamos a estar en una situación epidemiológica y sanitaria mucho mejor que la que tenemos ahora. Mejor que Europa. La tercera dosis hay que darla siempre y cuando garanticemos que la segunda se la dimos mayor cantidad de gente. Obvio. Porque si no hacemos un sesgo. Vacunamos a muy poco con la tercera y no tenemos la segunda. Repetí, está buenísimo, buenísimo. Claro, que no es todo el mundo tiene que recibir la tercera dosis. No, todo el mundo tiene que recibir la segunda. Y aquellos que tengan factores de riesgo, pasaron más de seis u ocho meses de la segunda, reciban la tercera. Porque está pasando, y usted, ministro, lo ve, porque yo estoy del otro lado en la ciudad, que hay gente que ya la llaman para la tercera y todavía hay una población muy importante que no tiene la segunda. Y uno sabe que con dos dosis la mortalidad cae un montón. Hay un bache ahí. Entonces, tratemos de ser más fuertes en vacunar con la segunda dosis durante el verano, que nos beneficia justamente la temperatura, y llegar al invierno, o a marzo, abril, con la tercera ola, con mucha más gente vacunada, con dos dosis. Por eso se ponen la tercera. Por eso se ponen la tercera. Le doy un ejemplo. Yo vivo en Provincia de Buenos Aires, pero como trabajo en la ciudad, y ser médico, me vacunaron antes. Pero mi suegra, que tiene 92 años, todavía en el sistema, no apareció para la tercera dosis. Mi mamá tampoco. ¿Se entiende? No, mi papá tampoco. Bueno, pero no se vacó Chiche. Chiche tiene 90. Perdón. La madre de Willy, la tía de Nahuelito y todo, hoy se la vacunó la tercera. Por eso tratamos todas las jurisdicciones de asistencia médica pública, de tratar de ver y localizar esa segunda dosis al que la necesita, y la tercera para el que tiene factor de riesgo. Mi papá tiene 94 en Córdoba, y no lo llamaron todavía para la tercera dosis. Bueno, si tardan mucho en vacunar... Ah, perdón, Nicolás, sí, diga. No, yo estoy de acuerdo con el doctor. Hago solo un asterisco de una cosa que por las dudas hay que dejarla todavía dicha. Aparentemente, algunos estudios preliminares empiezan a decir que podría ser que no sea tan grave, pero podría ser que no sea así. Yo, por las dudas, no diría que no es tan grave, porque puede ser que no sea. La Omicron. Y no me parece que tengamos que bajar la guardia respecto a lo importante que son las vacunas en ese sentido. Así que, por las dudas, yo diría que no estoy seguro, porque toda la información es muy preliminar por el momento, que esto es así. Estoy de acuerdo que hay que vacunar con la primera dosis a toda la población, con la segunda dosis, la más importante es la primera, la segunda más importante es la segunda, y luego la tercera. El objetivo que tenemos nosotros para todo el país y que vamos a llevar adelante, espero que sin ningún problema, hoy dimos 806.000 turnos de terceras dosis. El día de hoy. Ah, una bocha. Impresionante la cola que había hoy. Impresionante. Bueno, está bien. Para vacunar la tercera. Mira, la televisión está viendo lo que está pasando. Sí, yo estoy cagado. La gente grande. Y yo no quiero volver a vivir lo que viví el año pasado. Tengo la bola rota. Pero evidentemente los que no se vacunaron mucho. No depende de vos. No depende de vos. Viste. Bueno, depende de vos. Todos estamos cansados. Ah, bueno, pero... El riesgo de que no haya colegio es peor. Respecto a la tercera dosis, lo que queremos lograr que suceda, y ahora hay que tener un poquito de paciencia, porque puede ser que ahora que recién empezamos con la tercera dosis, hay gente que ya cumplió los cinco o seis meses y la estamos vacunando en estos próximos días. Pero lo vamos a hacer muy rápido y la idea es que para cuando termine el verano y llegue la situación de más contagios que va a ser en marzo-abril, todo el mundo tenga menos de cinco meses de que reciba la vacuna. A medida que se van comiendo los cinco meses van recibiendo la tercera dosis. Menos de cinco meses van recibiendo la tercera, que es un kit laburo. Ahora, ministro, para cuando vengan las clases, que para las madres siempre es un motivo de preocupación, no debería ser obligatoria que los chicos tengan dos dosis de vacuna para ir a la escuela. Esa es una discusión, Mercedes, que es así. Si la escuela es obligatoria y tienen que estar vacunados, la vacuna es obligatoria. Y hoy la vacuna no es obligatoria. Entonces, si van a imponer esos dos derechos, están haciendo obligatoria la vacuna. Es una discusión que para mí es obligatoria a la sociedad entera. ¿Qué te parece? A ver, entonces, chicos que no estén vacunados no entran a la escuela, ¿cómo sería? Sí, sí. O la tienen que ser obligatoria para menores. Cuando los chicos van a primer grado. O la vas a tener que ser obligatoria para menores. La ponés en el calendario de vacunación. La ponés en el calendario. Hoy no incluye escuelas. Y no incluye escuelas por esa razón, porque es obligatoria la educación. Tengo que liberar. Tengo que liberarlo. Tiene que pasar, quizás sí. Tengo que liberarlo. ¿Uno solo no? Me está diciendo... Sí, usted sí, doctor. Todo lo demás se casan. Ministro, yo insisto sobre esto. Y a ver si coincidimos médicamente. La verdad es que no me importa más la variante, porque se van a acabar las letras del alfabeto griego. Y como es un virus que no depende de nosotros y no depende de la naturaleza, va a seguir mutando. A mí lo único que me importa, como le importa a usted, que la gente esté vacunada. Aunque parezca la variante WJX94. Porque mientras siga siendo el mismo virus y parte de él cambie, pero el resto se mantenga, cualquiera de las vacunas que estamos dando va a ser efectiva. Entonces, la verdad es que si es más o menos mortal, a mí lo que me importa es que vacunemos a la gente. Porque creo que la Omicron no va a ser la única que quede. Va a haber más variantes del virus. Sí, sí, sí. Más claro imposible. Refuerzo una idea más. Sí, señor. Cierra porque me estoy cerrando, porque me está cerrando la gente tuya que tiene otra nota también en fila. Así que, si no me quedaría... Refuerzo solo con esto. Usemos el barbijo, mantengamos el distanciamiento, pidámosle a toda la gente que conozcamos que se vacune, vacunémonos, porque es la única forma que tenemos de mejorar la situación que tenemos ahora en el verano, pero sobre todo de cara al invierno que viene. Hay que estar muy preparados y para eso todos vacunados. Y los políticos tienen que dar el ejemplo. Gracias, Doc. Muchas gracias. Y muchas gracias, ministro, por la nota. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias.